Así es amigos, compañeros, estamos en vivo desde el lugar de los hechos, justamente en esta oportunidad nos hemos trasladado hacia la comunidad de Papalón. Como pueden observar, esto la tarde noche de ayer se volvió prácticamente un río, esta carretera principal que pues viene de lo que es la parte de las vueltas, el sector del Pacón, Cerro Colorado, todos estos sectores, acá en el municipio de Concepción de María, esto se volvió prácticamente un mar de agua. Vean ustedes los enormes árboles que se arrancó esta quebrada y lo que sucedió el día de ayer fue justamente que esta quebrada se fue acá derecho por la carretera principal, ya buscando lo que es la salida directa, ¿verdad? Vean ustedes, aquí observamos personal que está trabajando, laborando después de todo lo que ha acontecido, laborando en lo que es la reparación, la reparación precisamente de lo que es el corredor de este salón, ¿verdad? En un salón en donde se hacen eventos. Y observamos en estos momentos que están intentando sacar, ¿verdad? Un vehículo. Como pueden observar, son tomas totalmente en vivo, están tratando de sacar un vehículo. Esta es la carretera principal, ¿verdad? Es la carretera principal de Papalón. Vean ustedes cómo ha quedado, cuáles son las condiciones en las que ha quedado, ¿verdad? Esta carretera, producto de las fuertes lluvias que se dieron el día de ayer, ¿verdad? El día de anoche, por supuesto, la noche de ayer. Como pueden observar, ahí la gente tratando de sacar este vehículo y pues ahí ha salido. Vean ustedes, ha salido este vehículo, pues que se traslada con productos, ¿verdad? Venden verduras mínimas y todo esto, pero esta gente ha hecho una labor épica, han hecho una labor épica, ¿verdad? De poder sacar este... ¡Ey, Juan! ¿Se ha logrado ya el objetivo de poder traer este...? ¿Desde dónde lo traen? ¿Desde dónde lo traen? Desde Chilo. ¿Cuántos pasos de quebrada han cruzado? Dos pasos ahí ahorita, tres con estas. ¿A ustedes les llaman los rescatistas? Ah, sí, hombre, sí, amado. Miren, ahí está, miren, la gente de buena voluntad, poca madre también, cuidado, si hay un celular. ¿Les fue bien porque les hay una calculadora? ¿Qué tal? No, todo aquí... ¿Solidarizándose ahí con la gente, ¿verdad? Salidándose a la gente siempre, usted sabe que... Oiga, me estuvo tremendo esta situación de la lluvia. No, miren, ahí para arriba todas las huertas se las llevó. Todos los, como les digo, los que tenían los huertos de unos grupos campesinos. Ajá. Y todos se fueron perdidas. ¿Qué fue lo que ocurrió, al menos en este paso, la noche de ayer? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo les voy a decir que quedamos incomunicados, pues usted está viendo que ahí está viendo que cómo estamos sacando los carros que entran, que se quedaron. Ajá. Y como estamos incomunicados, pues ahí venimos rompiendo, haciéndoles dónde se pasan, porque como les digo, aquí se trata de ayudar, ¿verdad? Sí. Y en esta zona, mi amigo, lo que pasó fue que la quebrada se tiró derecho acá, ¿verdad? Por la escuela. Sí, por la escuela y el salón, esa parte lo molestó, la escuela, muchas, muchas pérdidas hubieron.